El programa de Alejandro Fantino 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 Evita trascendió mundialmente porque defendió a los pobres Evita era la esposa del general Perón que era el presidente de la nación el presidente que realizó la transformación política, social, cultural, económica más fabulosa que tuvo la República Argentina y lo había acompañado por Evita, que lo único que tenía era la fundación Eva Perón ni más ni menos, la fundación Eva Perón y desde ahí ella estaba al lado de los pobres, de los descamisados, de los grasitas, de mis grasitas como decía ella era una mujer amada, era una mujer amada por grandes sectores del pueblo argentino Evita, Evita, que era una mujer amada por grandes sectores del pueblo argentino Evita, que era una revolucionaria, se murió a los 32 años tenía 32 años, Evita cuando se murió y se murió víctima de un cáncer y cuando Evita, que transformó tanto la historia argentina a favor de los pobres que ayudó tanto, tanto, tanto a transformar la historia y la calidad de vida de nuestro pueblo cuando Evita se estaba muriendo de cáncer en el hospital un hijo de mil putas, mal nacido fue pintor en el muro de la residencia que no era en Olivos en ese momento era acá, cerquita, donde está la Biblioteca Nacional en un muro pintó una leyenda que decía ¡Viva el cáncer! son los mismos tipos que después años después, se subieron a los aviones y bombardearon al pueblo argentino bombardearon, ya lo hemos charlado muchas veces bombardearon las calles de la ciudad de Buenos Aires hicieron explotar por los aires un microescolar con decenas de chiquitos que estaban en Plaza de Mayo los mismos los mismos pintaban a las paredes ¡Viva el cáncer! cuando se moría la banderada de los humildes y después tiraron bombas sobre esos mismos pobres sobre esos mismos trabajadores en las calles de la ciudad años después aparecen estos miserables en la televisión y se ríen y dicen ese tren que se llama Eva Perón es un cáncer por eso no anda ¿ustedes tienen dimensión de cómo nos odian? ¿ustedes tienen dimensión de cómo odian a los trabajadores, a los pobres, a los negros, a los indios, a los humildes? odian, tienen un odio ancestral tienen un odio que viene del fondo, del fondo de la historia y después tienen estos cachivaches estos mediocres personajes que aparecen en televisión y que hacen de de claque, de aplaudidores del poder y dicen estas barbaridades ¿qué son las más barbaridades que dicen cuando hablan de los habitantes de la Villa 31? yo los invito a que ingresen a cualquier comentario en el diario La Nación de los lectores del diario La Nación cuando sale una nota vinculada referida a la Villa 31 hay que quemarlos a todos, hay que prenderle fuego ojalá se mueran todos, negros de mierda son todos unos bolivianos, bolitas, paraguas, váyanse de nuestro país son los mismos tipos, ¿eh? hoy están en el gobierno hoy están en el gobierno